...de afirmar que el expresidente Alberto Fernández ya está imputado en la causa por las agresiones contra Fabiola Yáñez. Esto realmente es de un altísimo impacto político, estamos hablando del expresidente argentino imputado por delitos graves, es decir, violencia de género ejercida contra su expareja, estamos hablando de lesiones graves y de amenazas coactivas, y además de abuso de poder y autoridad. Esto es lo que pone, me parece, como gran título a esta hora de la Argentina, una lamentable noticia que es tener al expresidente argentino imputado de esta clase de delitos. Creo que no hay precedente, yo no recuerdo, no sé si vos Alejandro, un expresidente que tenga este tipo de imputaciones. Y lo grave para el peronismo y para el kirchnerismo es que la decisión personalísima de Cristina Fernández de Kirchner, generó que un vicepresidente terminara preso, Amado Boudou, y que un presidente de la nación termine imputado en inicio, puede terminar procesado y también puede terminar preso, y esta es la gran crisis que inmoviliza hoy al peronismo. Lo está inmovilizando porque no pueden salir a pedir nada, esto es lo que se están diciendo. Lourdes, hay algunas novedades también judiciales vinculadas con la expresidenta Cristina Kirchner, ¿no es cierto? Así es, porque mañana va a prestar declaración...